Hola amigos de Mi Mundo Virtual, nuevo videoblog acerca de mi experiencia en este maravilloso mundo de Second Life, videoblog número 55. Si, ya hemos llegado a los 55 videoblogs y esta vez es el primero del año 2019. El videito anterior, recuerden, no fue un videoblog, así que no se cuenta como tal. Estoy grabando este video en el sim de Backdrop City, me olvidaba de eso, que es este sim donde tienen un montón de bugs para hacer fotos, los bloggers o quienes quieran. Obviamente también les voy a dejar el link acá abajo que ya lo conocen, imagino, pero bueno, les recuerdo nuevamente. Y estoy en la sección de Kawaii, me vine a este rinconcito para poder grabar este videoblog número 55. Porque estamos como redecorando nuestro set principal para este nuevo año. Vamos a intentar hacer una nueva intro también porque nos queda un poquito muy larga la que habíamos hecho. Así que queremos hacer algo mucho más cortito y pronto lo vamos a estar viendo entonces acá por nuestro canal de Mi Mundo Virtual. Lo primero que voy a hacer es contarles lo que llevo puesto. Tengo este suéter que es regalo de la tienda Loki. Me uní a este grupo porque es pago cuando estuvo frío hace poco que lo dijimos también acá en Mi Mundo Virtual. Espero que ustedes también lo hayan podido hacer. Y regalan entonces este suéter que está muy bonito. Es un hoodie en realidad y me gustó mucho. Trae hat de cambio de colores así que me lo puse. Lo combiné con las leggings que nos regaló Scandalize. No, es Zafira. La tienda Zafira también nos regaló un sorbolito. Estas leggings que me gustaron mucho. También traen hat de cambio de color. Y por supuesto tengo puestas las meriencitas que están super cute. También regalito de la tienda. Les voy a dejar el nombre acá abajo porque no me acuerdo en este momento. Pero me gustaron un montón. Vienen solo en este color pero están muy bonitas. Y por último tengo también las cuento de este cabello. Que fue regalo de la tienda Helicurtira en el evento de Femishet si mal no recuerdo. Y no lo había usado así que aproveché este look para ponérmelo. Y me gustó muchísimo. Bien, dicho todo esto ahora sí comenzamos con las news y los gifs en Second Life. Bien amigos, acá estamos entonces. Empezamos con los gifs y como tenemos un montón voy a ir mostrándoles y contándoles acerca de algunos de ellos. Los gifs y otros solamente voy a ir mostrándoles la fotito y obviamente ya saben que toda la info, o sea la URL para que lo vayan a buscar. Los van a encontrar acá debajo en nuestra cajita de información de nuestro canal de YouTube o también en nuestro blog. Bien, comenzamos. Cake Inc. Esta tienda que me gusta mucho. Nos regala estas super kawaii blush. Para las cabezas Genius y Karwa. Solamente para estas dos cabezas pero están muy bonitas. Así que si la tienen pasen a buscarla. Axis, Yellow Sea y Bwin nos dejan estos regalitos super kawaii que me encantaron. Y acá está la tienda que yo les decía de una mirecita. Es Yellow Sea. Están en el mismo sim estas tres tiendas. Y estos tres regalitos están totalmente free. Este collar que yo también olvidé de decirles antes. Se llevo puesto con los aritos que combinan. Acá no se ve por mi pelo. Pero son hermosos y super kawaii. Están totalmente free. Sin grupo inclusive en Axis. Y en Bwin tenemos un gorro de unicornio de color naranja. Que también está muy bonito. Y ahí lo estamos viendo en la foto. Así que vayan a buscarlo si les gusta. Dos regalitos. Pero mismo sim. Acero lindel. Tenemos de la tienda Alakas Metro. Este genial make up palette coral. Que el join del grupo cuesta 50 lindel. Y tiene omega. Así que perfecto para todas las cabezas que tienen omega. La tienda InSoul nos deja también por el nuevo año. Este regalito. Hasta el 30 de enero. Así que corran a buscarlo. Muy bonita de fin. Tenemos de Asdesign. Por el nuevo año también 2019. Estas gafas. Estos anteojos. Estas frases. Están muy lindos. Si las quieren. Vayan a buscarlo entonces. Tenemos también de la tienda Zeria. Este set. Que está super lindo. Vayan a buscarlo amigos. Que vale la pena. Tenemos de BMS. Este traje. Que no sé. Es como raro. Pero está divertido. Así que si les gusta. Tienen un montón de regalitos. Ahí en la pared de esta tienda. Y tenemos siempre para divertirnos con los amigos. Así que yo se los recomiendo. Yokai nos deja estas tazas de chanchito. Que están muy cute. Si les gusta. El join está free. La tienda. La tienda. Así que pasen. Así que pasen si pueden. A darse una vuelta. Por esta tienda también. Y si tienen el grupo. Obviamente. Aprovechen el regalito. Que está precioso. Tenemos también. Este. Outfit. All male. Está muy bonito. Para los chicos. Entonces. De la tienda. Breathe on Hello. Bien amigos. Me parece que eso es todo. Por el momento. Vamos ahora entonces. A repasar algunos de los eventos. Que nos tienen regalitos. Que están también actualmente disponibles. Para visitar dentro de nuestro mundo virtual. Y seguimos con más. Bien. Comenzamos con los eventos. Contándoles que hoy. 8 de enero. Cuando estoy grabando. Abre la nueva ronda de Collabore 88. Nos tienen un montón de ítems nuevos. Obviamente. Con todas las tiendas espectaculares. Que siempre. Hacen parte de este gran evento. Así que pasen a verlo. The Dark Knight. Abrió el 5 de enero. Y se queda hasta el 28. También tenemos que Vanity. Abrió el día. 5 de enero. Este evento se queda hasta el 25. Así que tenemos también un montón de tiempo para visitarlo. Hay un regalito también por este evento. Está Pose Fair. Se abrió el 5. Y se queda hasta el 31 de enero. Tenemos bastante tiempo para ir a buscar todos los regalitos que nos besan en este evento. Para los chicos tenemos que el 5 abrió The Men's Depth. Y se queda hasta el 31 de enero también. Y otro de los eventos que fuimos a visitar es Designer Showcase. En el cual están celebrando el octavo aniversario. Abrió el 5. Abrió el 5. Se queda hasta el 28 de enero. Y ahí también fuimos. Y recolectamos un montón de regalitos. Todavía no los pude ver. Pero sí que hay algunos muy bonitos. Así que si quieren pasar. Vayan a ver este evento. Entonces están súper invitados. Bien amigos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos nuevamente en un videoblog más en el mundo virtual. Les mando un beso gigante. Y próximamente se vienen muchas más novedades. Y una redecoración de nuestro set como les contaba. Así que estén atentos. Besitos. Bye bye.